Bueno gente Youtube, yo soy Iván, en esta ocasión les traigo el mejor editor de video para Youtube o para PC, esto lo puedo hacer para Youtube, para hacer videos o para cualquier cosa que quieran editar, lo que tienen que hacer es ir al link de descripción, les dejare un video donde esta el link para descargar este editor, luego van a descargar, le dejara este archivo, lo que tienen que hacer es extraerlo y le dejara una carpeta que es esto, selecciona esto lo abran como administrador y lo instalan, como hacen como cualquier instalador, una vez instalado no lo abran, porque hay que crackearlo, una vez instalado le dejara un icono, lo que tienen que hacer es abrir un caso en el archivo y para crackearlo van a la carpeta de antes, entran a crack, copian de todos los archivos y lo pegan en la carpeta donde esta instalado, lo copian y lo pegan aca, yo no lo pego porque ya lo hice, una vez que hagan esto, si recién ahí van a poder empezar a editar sus videos, vamos a abrir y les voy a enseñar mas o menos como se usa, si? lo esperamos que se abra es bastante facil de usar, lo van a aprender rapidamente, pero bueno acá les dejo algunas cosas mas basicas, ok? bueno una vez dentro, elegimos la pantalla que queramos, 16, 9 o 4, 3, yo digo 4, 3, elegimos modo facil o modo funciones completas, pongan funciones completas para editar mejor, bueno, acabamos de todo, el video que ustedes quieran editar, seleccionan un video y lo tragan aca, por ejemplo este, te lo vemos aca, y aca le van agregando, quieren esta imagen de suscribirte, ustedes la descargan a una imagen y ponen importar, y buscan la imagen, me entienden? aca buscan la imagen, que quieran agregando el video, y la seleccionan y ponen abrir, una vez que, ponen por otra la vuelta, una vez que la seleccionemos, la tenemos aca, la tenemos y vamos a ver, ahi esta, se le parecerá, si ustedes quieren 5 segundos o menos la chica, y para hacer una intro, aqui por ejemplo viene una intro de ejemplo, que son 5 segundos y bastante util, por hacer sus videos, luego aca tienen los textos, para ver textos en alguna parte del video, al final o al principio, aqui tienen defectos, bueno, aqui viene con algunas cortinas para usar, esto es lo mas básico, si? es bastante fácil de usar, no hace falta que les explico mucho por que, lo mas importante es importar y van trasladando, si lo quieren al principio, lo ponen aca y si lo quieren agregar lo ponen aca, o donde quieran ustedes, si tienen una intro ya preparada, la importan y la trasladan aqui al principio del video, bueno, eso es todo, espero les haya gustado, si les sirvio, dejen un like, acuerdense que en la descripcion les voy a dejar el enlace del video, para dar los creditos al que me les sirvo a mi, y en el video ese, esta en la descripcion de ese video, el link para descargar este editor, asi que bueno, les mando un saludo a todos,